Gracias por ver el video Muy buenas noches, queridos compatriotas de todo el país. Cuando esta mañana asistí al Congreso de la República, lo hice por tres razones fundamentales. Primero, por mis convicciones democráticas. Asumí el gobierno en el marco de la Constitución y durante estos dos años y ocho meses de gestión, todas mis decisiones estuvieron apegadas a la ley y al Estado de Derecho. Primero, enfrenté las sucesivas crisis siempre respetando la legalidad y con la Constitución en la mano. En segundo lugar, fui al Congreso porque ante todo me debo al pueblo peruano. Durante toda mi gestión, siempre actué de la mano de la ciudadanía. Al enfrentar a la corrupción, al promover el referéndum, al impulsar las reformas institucionales, ha sido el pueblo peruano sin mayor respaldo y fortaleza. Y en tercer lugar, fui al Congreso porque en medio de la peor crisis sanitaria de la historia, que tiene consecuencias en la salud, en la economía y en la sociedad, el Perú no podía prolongar ni un instante más la inestabilidad y la incertidumbre que le hacen un grave daño al país. Esta noche, el Congreso de la República ha votado por la vacancia presidencial. Como dije al concluir mi discurso de la mañana, la historia y el pueblo peruano juzgarán las decisiones que cada quien toma. En línea con mis condiciones democráticas, manifiesto que sin estar de acuerdo con la decisión que ha tomado hoy el Congreso de la República, donde se ha impuesto no la razón, sino el número de votos de los representantes del pueblo quien aparentemente se olvidaron de a quién representan. Finalmente llegaron a 105 votos a favor de la vacancia. Hoy día, dejo Palacio Gobierno. Hoy día, me voy a mi domicilio. A pesar que hay innumerables recomendaciones para que actuemos a través de acciones legales para impedir esta decisión. Directamente, y como Martín Vizcarra, no voy a tomar ninguna acción de edad. No quiero que de ninguna manera se pueda entender que mi espíritu de servicio al pueblo haya sido tan solo una voluntad de ejercer el poder. Toda mi vida he actuado con transparencia y poniendo todo mi esfuerzo, mi capacidad y mi corazón al servicio del pueblo. Y todos ustedes lo saben, y me lo han hecho sentir una vez más, hoy, cuando estuve en la provincia de Huancayo, en la región Junín. Agradezco a todo el equipo que me ha acompañado y con los cuales hemos tomado siempre las mejores decisiones en beneficio del país. Quiero agradecer fundamente al pueblo peruano, a las autoridades regionales, a los alcaldes, a los jóvenes, a esa juventud, a los trabajadores, pequeños empresarios, al ciudadano de a pie, por acompañarme en este esfuerzo por conducir un proceso de transición, por emprender junto a nosotros la lucha frontal contra la corrupción, que ha sido y continuará siendo siempre nuestra bandera. Salgo de palacio-gobierno, como entré hace dos años ocho meses, con la frente en alto, y ya no afrontar, como lo he dicho desde un principio, las investigaciones que corresponden para demostrar, en el marco de un debido proceso, la falsedad de las acusaciones. Hoy, en el hemiciclo, ante la representación parlamentaria, hablé y puse mi máximo esfuerzo por 45 minutos para explicar a los 130 congresistas de qué cosa era lo mejor para el país. No me escucharon. Y si me escucharon, no me entendieron. El Perú y los peruanos requieren el esfuerzo de todos. Seguiremos trabajando para colaborar con el progreso y desarrollo de nuestro país. Lo dije el primer día y lo repito hoy. Cuando decidimos enfrentar el flagelo de la corrupción, tuvimos claro que asumíamos estos riesgos. Pero reafirmo ante el pueblo peruano que me voy con la conciencia tranquila y el deber cumplido. Esperemos que no se vaya por la senda del bien. Esperemos que el futuro depare lo mejor para los peruanos. Y esperemos ojalá que pronto no nos enteremos de cuáles han sido los motivos profundos para tomar las decisiones que se han traducido en votos hoy en el Congreso. Si son oficinas en favor que lo mejor para el Perú y todos los peruanos o si son acciones solamente pensando en el Congreso nacional o desnudo. Es muy pronto que todo lo ha acontecido hoy en el Congreso de la República. Solamente tengo por último palabras de sincero agradecimiento a todos los peruanos y peruanos que han estado a mi lado y que han sido mi principal soporte junto a mi gobierno. Muchas gracias y siempre mi alma y mi corazón estará con ustedes. Gracias.